Les vengo a contar, lo enferma que estoy Y que tengo a la muerte, pisándome el calor Dicen que nadie le creyó, que todo lo inventó Dicen que viene a confirmarnos, que hasta el doctor la desahució Macarena no tiene remedio Pero lo que todavía no sabe es que el amor todo lo cura La hipocondriaca, muy pronto gran estreno Caracol, más cerca de ti